9 y cuarto de la mañana, a las 8 y cuarto en las Islas Canarias. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Marc Ribes, analista, trader de Black Bear Wealth Management. ¿Qué tal, Marc? Muy buenos días. Hola, buenos días, Arturo. Bueno, vemos al IBEX 35 ahora mismo un 0,36% arriba, 10.329 puntos. Tenemos día de altas en todos los mercados europeos después de estas dos jornadas de festivos que hemos tenido en el mercado del viejo continente. Sí, la verdad es que hoy habíamos visto una ligera corrección también en Asia. Y bueno, estábamos expectativa de que sucedería el mercado abierto un poco a la baja, pero bueno, parece que se está animando y que poco a poco estamos volviendo a la parte positiva. En una semana en la que superar los 10.370 puntos es clave para saber si el IBEX se va hacia los máximos anuales o si seguimos un poco ahí en el rango lateral, ¿no? Será clave, será importante ver esos niveles dentro del selectivo español. Si miramos al resto de índices europeos, ¿en cuáles nos recomendarías que nos fijásemos en el día de hoy? Pues estaremos también muy atentos a la evolución del Eurostox, porque creemos que tiene mucho descuento respecto al DAX, ¿no? Y esta semana, bueno, este fin de semana hemos tenido la buena noticia de que el Banco Central Europeo parece que está diseñando un plan de estímulos, un quantitative easing europeo que implicaría un billón de euros. Pues es una locura, ¿no? Y eso, lógicamente, tendría que impulsar el crecimiento económico y, por supuesto, la renta variable. En este sentido, vemos mucho potencial en las bolsas europeas, sobre todo en la periferia. El DAX está como más agotado. Y, bueno, seguiremos a la expectativa, como te decía, del Eurostox. Por encima de los 3.170 puntos estaría bien tomar posiciones, porque creemos que nos puede dar, a pesar de la volatilidad, un buen ejercicio bursátil. Si miramos dentro del selectivo, dentro del IBEX 35, tenemos que mirar a varias compañías. La primera de ellas, en el día de hoy, a Vertis, la catalana, que podría presentar una oferta de compra vinculante por Queensland Motorways, uno de los principales operadores de autopistas del mercado australiano. Sí, la verdad es que estamos viendo un movimiento muy importante en todas las compañías del IBEX 35 para internacionalizar sus cuentas. Y esto es un aspecto muy positivo, porque si bien es cierto que aquí el mercado doméstico poco a poco se va recuperando de una manera muy lenta, las empresas han sabido ver cuál era su punto para poder salir de la crisis y seguir incrementando beneficios. Eso les hará un know-how que les permite vender al extranjero, hacer adquisiciones. Y de esta manera hemos visto como las compañías van saneando sus balances, están creciendo en beneficios con un mercado doméstico que está empezando a recuperarse. Por lo tanto, es muy positivo esta dinámica, porque cuando se recupera la economía al 100% en España, pues tendremos empresas muy internacionalizadas, con un mercado doméstico que funcionará bien y el potencial de mejora es muy importante en este sentido. Entonces, vamos a seguirlo muy atentos, pero no cae duda que la operación de Avertis es buena y así lo premia el mercado, con esta subida ya de un 1,11%. A esta hora de la mañana exactamente un 11% en los 16,01 euros en la acción. Tenemos que mirar también a otras empresas que están subiendo con fuerza, es el caso de Sacir. A esta hora un 3,41%, 4,63. Después de que esta madrugada, Ricardo Martinelli, el presidente de Panamá, haya dicho que la ampliación del canal va a estar en plena operatividad en 2016. Sí, al fin se resuelve la delicada situación del canal de Panamá. Sabemos que era peligroso incluso para España, porque la imagen, como se comentó en su momento, se deterioraba y demás. Pero bueno, afortunadamente los problemas son problemas porque tienen soluciones y bueno, una vez más se ha resuelto positivamente. Sacir es una compañía que tiene otros problemas, yo creo, como son la deuda, su reestructuración, su pago, su calendario de vencimientos y demás. Pero no cae duda que estas obras tan importantes son muy interesantes para la cuenta de resultados y luego para negociar con las entidades financieras. Por lo tanto, es lógico que tras esa sobreventa que tiene acumulada de los últimos años, veamos una volatilidad muy importante y nada, creemos que técnicamente podríamos volver a los 5.20 en las próximas semanas. Tenemos también a OHL en esa parte alta de la tabla, un 1,15% arriba, 31,75. La compañía que va a pedir a sus accionistas autorización para emitir deuda por valor de hasta 3.000 millones de euros. Sí, OHL es una compañía que nos encanta y creemos que parte del movimiento que tenemos hoy de subidas en la bolsa se debe también a su participación que tiene en Avertis. Fíjate que es el máximo accionista de Avertis y evidentemente todas las noticias positivas de Avertis repercuten muy positivamente hacia OHL. Creemos que es una excelente compañía, está barata, tiene un valor, fíjate, que vale casi lo mismo en bolsa OHL que toda su participación en Avertis. O sea que de alguna manera nos están regalando la compañía en bolsa y sus ratios son muy correctos, muy positivos y bueno, por eso es uno de los valores que tenemos en cartera y creemos que los precios actuales son para seguir comprando OHL. De acuerdo, OHL por lo tanto nos lo apuntamos para seguir comprando. Y por último quería preguntarle por el Santander que se refuerza en Alemania con 3.660 millones en su filial de Santander Consumer. Sí, lo que veíamos es la dinámica que las compañías tienen que tener, que no es más que internacionalizar sus negocios y en este sentido yo creo que los bancos han utilizado toda su energía operativa en intentar salvarse. Entonces claro, eso les impide desarrollar nuevos negocios y pensar en lo que tienen que pensar que es en su negocio, el bancario, en prestar, en fin, lo de siempre. En este sentido creemos que ahora se hará un paso muy importante en el sector financiero, el sector financiero ha reestructurado ya todos sus balances, tenemos balances saneados y en este sentido creemos que ahora van a dedicar su energía a crecer en beneficios empresariales, etc. Y todo eso es muy positivo como estamos viendo, una batería de noticias y en este caso el Santander se está mostrando muy fuerte y técnicamente está alcista y también es uno de los valores que tenemos en cartera. Y quería preguntarle también por esa operación de la que estamos pendientes en las últimas horas, esos contactos que ha mantenido Pfizer con su rival británica AstraZeneca para presentar una oferta de compra que extendría a 100.000 millones de dólares. ¿Cómo vemos esa operación y qué podría suponer? Pues es una operación de un calado enorme, ¿no? Estamos hablando ya del exceso de liquidez que nos encontramos en la bolsa americana y una de las consecuencias es esa, que estamos viendo operaciones enormes, ¿no? También ahora recuerdo la que se comentó en su momento que AT&T podía comprar telefónica, o sea, es algo de un volumen muy elevado. Estamos hablando de dos gigantes farmacéuticos, han ganado muchísimo dinero con todo el tema de la reforma sanitaria, en bolsa cotizan muy caras, creemos que los precios pagados serían muy exagerados, pero bueno, está claro que la integración de estos dos gigantes pues traería muchas sinergias y sería una operación positiva. Pero de cara al pequeño inversor creo que hay que estar fuera porque los precios que cotizan las farmacéuticas son muy, muy, muy exagerados y creemos que hay una gran burbuja ahí, ¿no? Marc, y antes de terminar con Randstad, líder en solución de recursos humanos, ¿cuál sería el valor seguro del día? ¿Con qué valor nos quedaríamos? Bueno, vamos a pensar en un valor que puede ser muy volátil, pero a pesar de ello creemos que puede ser una gran opción como es la inmobiliaria colonial. Está de hecho en proceso de una ampliación de capital y creemos que podemos entrar vía derechos. Entonces creo que es una opción interesante y ahí iremos a buscar la depreciación de su cartera de inmuebles y luego la reestructuración que permitirá amortizar la deuda y dejar un valor inmobiliario que creemos que tiene un potencial de un 100%, o sea que creemos que es una buena operación. Pues Marc, como siempre, un placer tenerle aquí en primera hora. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada. Un saludo, hasta luego.